Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En esta oportunidad vamos a estar viendo esta plaqueta de Adrian Concept, que está explotada en este punto. Está todo explotado, explotada la pista. Pero se nota que esta resistencia ya fue cambiada, esta también, y esta también, y este triak. Y aparentemente volvió a pasar lo mismo. También viene el caso que la placa no enciende. Y la cosa que pude ver es que acá tenemos una soldadura fría en el capacitor. No sé si se va a alcanzar a ver. Ahí se ve acá. Eso también puede ser causa. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer acá, podemos hacer dos cosas. Una, ver acá en este diodo que no está en corto, y estos diodos que no están en corto, que estos diodos no tengan continuidad. Si tiene continuidad es porque el micro ya podría estar en corto, porque en este punto va directamente hacia el micro. Entonces, ver que este no haya corto. Si hay corto, retiramos el diodo, y volvemos a medir que no haya corto. Si llega a haber corto, ya el micro seguramente está en corto. Si no, hay salvación. Bien. Entonces, si este no está en corto, se puede inyectar 5 volt con una fuente de alimentación, ubicar cuál es el positivo o el negativo, inyectar. Pero primero hay que sacar esta resistencia, este track. Se lo retira. Es lo que hacemos nosotros. Podemos hacerlo con este soldador, o podemos hacerlo con una estación de soldado de aire caliente. Vamos a retirar esta resistencia. Ahí ya se desoldó. Se desoldó fácil porque ya, como les digo, ya fue tocado esta placa. La sacamos. Generalmente esas resistencias se suelen quemar cuando se quema. Un track se quema en sus dos resistencias. Vamos a sacar el estaño, que tenía estaño de más. Vamos a desoldar acá. Vamos a usar ese mismo estaño, normal que, como ya fue tocado, bien, estaba partido. El track se quedó un corto grande. Este es el circuito que maneja. La parte de bomba desagote, bloca puertas y termoactuador. Bien. Vamos a retirar ese exceso de estaño. El capacitor, antes de resoldarlo, el capacitor de la fuente capacitiva, lo que vamos a hacer es medirlo. Por ahora limpiamos esto, para tener una mejor visualización del sector. Vamos a medir que ese capacitor se encuentra en buen estado. Listo, ya retiramos algo que pueda ocasionar un corto. Bueno, ahí está, para medir diodo, para medir continuidad. Vamos a medir que acá no tenga continuidad. Vamos a medir que el diodo zener, perdón, esté bueno. Ese lado se va abriendo. Está perfecto. Y este lado tiene que marcar la medición de diodo. Listo. Estos diodos que son los del puente de diodo, se encuentran en buen estado. Están bien. Los diodos acá encendidos. Un lado marca abierto. Y otro lado marca diodo. Volvemos a medir este que no había salido en pantalla. De un lado abierto. Del otro lado marcaba diodo. Estos también. Diodo. 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 Estos son los pines de encendido. Están retocados. Toco y activa. No hay resistencia, es de cero. Este es el de pausa. No voy a responder por las dudas, pero... Funciona. Funciona. Siempre tiene que fijarse que siempre baje a cero, que no quede en 30, en 20. Siempre baje a cero. Bien. Capacitorio este no se va a poder medir acá, o lo soldamos bien, o lo desoldamos, sacamos y medimos. En este caso lo voy a sacar para ver en qué estado está, porque si está malo, ya... Recuerden, cuando vamos a desoldar, tocamos la patita nada más. Es un capacitor de 1,5 microfaradios. 1,4. Y ya... Y me dice que... No me dice cuánto es, más o menos, así que... Se calcula que es más o menos 10% o más o menos 5%, igual está dentro del rango. Lo vamos a volver a colocar en su lugar. Con una patita enganchada ya vamos a soldar la otra, por las dos le hace un poquito de presión de abajo, del otro lado también. Y ahí ya queda. Bueno, ahí se podría probar si esta plaqueta enciende o no enciende. Más que nada, porque nosotros antes de ponernos a soldarle la resistencia, el triac, reconstruir la pista, vamos a ver si enciende, porque vino con el síntoma. Plaqueta no enciende y encima volado este sector. Listo, y ya le conectamos nuestro probador. Conector, tiene dos fichas. Está sin embargo porque yo lo uso solamente acá para el taller, no es que es algo que tiene que estar sumamente elegante. Está de este lado, tiene para preso a status, simular preso a status, simular, bloque a puertas, conector para una ficha del otro modelo, del concept, sería esta ficha para este y esta para aquel. Como están invertidas, bueno, vamos a energizarla. Vamos a darle... Inicio. Enciende la placa ya. Ahí podemos ver que ya enciende. Podemos ver que ya le puedo dar... Inicio. Me va a pedir... Esta electroválvula no la cuenta, porque esta electroválvula 3 que es para otros modelos. En este caso ya me está pidiendo... Carga de agua. Está cargando agua. Sería este. Este no lo cuenten. Esta electroválvula no la cuenta. Está pidiendo para electroválvula 1. Listo. Le miento que ya cargó el agua. Y ahí ya empieza con el giro del motor. Sí, ahora vamos a tener que ver igual. Solamente está dándonos un giro del motor, no está dándonos dos giros del motor. Puede que sea el probador. Como puede que sea las salidas. Tendría que encender este y este, los dos. Pero bueno, por algo también está levantada una resistencia ahí, así que vamos a medir el otro track, el giro del motor. Bueno, la falta del giro del motor es algo básico también. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, está roto. Están rotas las pistas. Por ende, eso puede causar que el motor no esté girando. Podemos medir el track. Pero bueno, yo en mi caso particular, noto que es por falla de soldadura. Esto es lo que yo hago. Sacar el esmalte con un cúter, con un bisturí, lo que tengamos a mano. Hacia donde vayan las pistas, las pistas que están rotas. Por ejemplo, esta está casi rota, la del otro track. No se limpia poquito, se limpia bastante. Cosa que tengamos un buen agarre. Porque a veces, en los cursos yo le digo que abran acá y abren muy poquitito, pero bueno. Muy poquito. Esto se abre bastante, aunque sea 2 o 3 milímetros a la redonda. O va hacia atrás y hacia adelante. Si se puede hacer 4 milímetros, no importa. En este caso yo hice aproximadamente 3 milímetros o 2 milímetros hacia la derecha. O mi derecha. Y hasta acá habré hecho 3 o 4 milímetros. Con el simple hecho de que tengo que tener un buen agarre. Si no, se vuelve a romper. Este por las dudas, aunque acá no esté roto, seguramente ya estuvo sufriendo. Así que por las dudas reforzamos. Ante la duda abrimos. Ante la duda reforzamos. Ante la duda abrimos. Ante la duda abrimos. La otra parte que queda. Esto también acá. Lo veo medio a medio. aunque no sea TAC, son las resistencias de encendido perdón, la resistencia de fuente acá veamos que no haya nada flojo nos queda solamente esta pequeña pista y ahí ya que está son pistas que están rotas, levantadas eso hace un falso contacto para el motor listo tomamos el soldador estaño limpiamos la punta sacamos siempre los residuos de estaño viejo que cuando ya están recalentados ya no sirven bueno, esto vamos a tocar acá calentamos primero la patita del triac una vez que derrite el estaño, ahí recién tocamos la pista esto dice una pista ahí tocamos la patita del triac derritió el estaño traemos estaño por la pista tocamos la patita y llevamos estaño hacia la pista si tenemos un componente cercano llevamos el estaño hasta el componente cercano para que esa pista quede reforzada más que nada por los triacos generalmente lo suelen mover no sé por qué pero cuando lo sacan, lo retiran ahí en realidad ya está agarrado a la pista quería nomás hacer un puente hasta componente más cercano eso es porque pista hay, lo único que se rompió es que se desprendió no es que donde no hay pista se puede reconstruir esta parte que no hay pista no se puede reconstruir así porque el estaño no tiene donde agarrarse ahí está ahí ya el triac ya no se mueve este nuevo que estaba acá que es de una resistencia también, ahí ya quedó bien, lo que nos falta ahora es colocar un triac nuevo dos resistencias, una 102 o sea de un K y una 330 y esto que está acá lo vamos a acomodar porque se ve feo así toda levantada justo le había puesto pausa, bueno seguimos bien, ahí ya lo que tenemos es reconstrucción de pistas lo único que me queda es colocar el triac las dos resistencias ya preparé la resistencia sería esta 102 que es de un K podemos hacerlo con el estaño en pasta como mostré en una plaqueta anterior o podemos hacerlo con este estaño que lo que vamos a hacer es primero estañear un poquito ahí y ahí está porque de este lado va la otra resistencia bien ahora faltaría poner una resistencia si no tenemos en SMD podemos poner una de inserción o trujol que sería una resistencia con código de colores como para que se entienda la inserción la acomodamos, la doblamos y le ponemos a este lado porque las que yo tengo de 330 ohm son más chiquitas bueno ahí ya estaríamos por soldar nuestra resistencia pongo una resistencia de inserción porque no tengo justo de esa capacidad en Watt que tenía puesta original podemos colocar esta sin problema una naranja naranja marrón si conocemos el circuito como funciona sabemos que la podemos unir en una punta original ya viene unida con la resistencia de 102 en este caso que es de un K ahora faltaría colocar nomás nuestro track ya estaría un poquito y después terminará de reconstruir la pista agarramos nuestro track sacamos uno vamos a colocarlo ahí lo estoy haciendo con este soldador para que mostrar nada más como lo podemos hacer o trabajar con un soldador así para hacer salidas básicas después agregamos más estaño vamos a ver el tema de la pista cómo lo solucionamos en este caso voy a utilizar filamento no es de filamento de cable sino este es esmaltado es con el que se hace embobinado vamos a utilizar ahí lo primero que tenemos que hacer es con un cúter o un bisturi le sacamos el esmalte no soy de quemarlo con un encendedor ya que quemarlo lo que provocaría es que se salga el esmalte de más y si se sale de más podría tocar con otra parte que no nos conviene y ocasionar un corto como para que sea más fácil a la hora de soldar asegúrense de sacarle el esmalte de toda la vuelta porque a veces cuando doy clases presenciales veo que le sacan de un solo lado y se vuelven locos para soldar cuando uno siempre dice no tengan miedo saquen el esmalte de toda la vuelta gastar estaño no es nada igual que muchas soldaduras se mezquina mucho estaño tampoco es poner estaño en exceso pero muchas personas ponen muy poquito estaño ahí reconstruiríamos la pista lo vamos a cortar a la medida lo puedo soldar retirarlo para poder limar sacarle el esmalte del otro lado y seguimos bueno ahí ya le saqué el esmalte recuerden como les digo siempre saqué el esmalte de toda la vuelta porque el conductor se aprovecha al 100% si yo directamente el esmalte le saco de un solo lado solamente estoy soldando una sola puntita y eso va a provocar que no haga bien contacto bueno ahí yo y ahí quedaría soldado una vez que enfría soldamos acá siempre sacamos el estaño viejo vemos acá un buen contacto listo ahí estaríamos reconstruyendo la pista y después esto lo acomodamos bien al terminar derretimos bien el estaño y si hay demás lo sacamos pintamos la pista que construimos voy a traer el probador y lo vamos a conectar nuevamente ahí ya vemos que hay energía eléctrica porque está este LED que me indica que ya está enchufado y que hay energía eléctrica y en este caso lo que estamos haciendo es encenderla ya encendí la plaqueta puedo elegir el programa que yo quiera en este caso le voy a dar inicio el programa original que inicia me enciende la electroválvula 1 que es la carga de agua vamos a apagar ahí la 1 este es testigo de de 220 este encendió esta este LED está cargando de agua le damos preso a estatus cerrado y ahí ya me está haciendo los giros del motor ahí ya está girando eso sería que está girando el motor ahora lo que voy a hacer es ahí me está tirando el error nomás de que falta de agua la voy a encender le voy a dar acá voy a llevar al último punto que le voy a pedir centrifugado le voy a dar inicio encendió la bomba ya esta es la bomba tengo motor giro para un lado giro para el otro bomba electroválvula 1 electroválvula 2 testigo entonces de esa manera yo ya tengo encendiendo la bomba que me enciende bloca puerta termoactuador y bomba de sabote quiere decir que el circuito quedó reparado la placa está funcionando correctamente no